¡Hola! Mi nombre es Fiorella Montesioca y este es mi nuevo canal. Espero que me apoyen mucho y que me den muchos likes si les gustan mis videos. Aquí les dejaré mi cuenta de Instagram y mi cuenta de Facebook. Espero que me sigan y que les guste. Los estaré esperando en la próxima semana que empezaré a subir videos y espero que estén aquí conmigo. ¡Hasta la próxima!